Vale compañero, estás grabando, venga, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, que no puede, muy bien, muy bien, ole. He pitado hierba. Has pitado hierba. Que no estoy lleno. Y ahí que tal. Aquí piedra. Y ahí. Aquí no toques. Ahí no toques, es lo que te decía. Salto largo.